¿Qué turismo para qué sirve y eso con qué se come? Bueno, el ingeniero Edgar Limas forma parte también de nuestro equipo de docentes y profesores de la Universidad Simón Bolívar y nosotros siempre traemos acá a la mesa personas idóneas, con experiencia, con estudio, con personas que han hecho conferencias a nivel nacional e internacional y hoy es un placer tener a Edgar Limas acá en nuestra mesa de trabajo. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ingeniero José Alfonso, ingeniero Raúl. Un gustazo saludarlos y estar en este espacio de la Universidad Simón Bolívar. La verdad que es bastante interesante sobre el tema y agradeciéndolos a ustedes por esta oportunidad, sobre todo porque es algo que la universidad ha querido dar el vuelco y apoyar estas iniciativas desde la cátedra y precisamente también fomentando desde las prácticas académicas el querer, el deseo de la gente por conocer más desde el territorio lo que tenemos nosotros como nuestras riquezas ambientales para conservar y para proteger. Seguimos entonces en este gran programa de hoy, Unisimón al aire, tocando un tema muy interesante, el ecoturismo. Así que pues se abren los micrófonos, se abren también los medios para que las personas empiecen a hacer preguntas acerca del tema de hoy, ecoturismo. Ingeniero, y hablando de ecoturismo, pues uno escucha los medios de comunicación, fuentes de ingreso, pero a la larga, ¿qué es eso de ecoturismo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puede entrar la ciudad o todo el área metropolitana o el departamento a una zona de ecoturismo? Y eso puede ser rentable, puede ser una opción para salir de toda esta crisis y todo esto que a veces nos da un poco de miedo. Sí, claro. Desde hace rato en Colombia, en Colombia en el mundo, donde se puede ver que hay ecosistemas que necesariamente se deben conocer para conservar y proteger, y no solamente para eso, sino que viendo de que es básico, es un insumo esencial como oferta, como oferta ecosistémica para satisfacer las necesidades socioeconómicas. Es una parte del turismo, lo tenemos que ver como una actividad económica, pero una actividad económica completamente diferente. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos áreas de conservación y protección ambiental que hacen parte de la estructura ecológica principal, y así lo contemplan las normas en los aspectos ambientales en Colombia. Es más aún, lo tienen como área de conservación y protección ambiental, a lo cual tienen la connotación de suelo de protección y deben estar enmarcados en los planes de ordenamiento territorial, deben incorporarse en los planes de ordenamiento territorial, llámense planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial, o esquemas de ordenamiento territorial. Y precisamente, desde que se empezaron a formular los planes de ordenamiento, y tiene que ver con planificación, no puede dejarse de lado lo que es la trea indisoluble de las dimensiones del desarrollo territorial sostenible, como es la dimensión ambiental, económica y social. No podemos desligar que una, hacer la parte y trabajar las otras independientes. Todas deben ser un puente entre sí, pero jamás debe existir una brecha entre ellas. Por lo tanto, no se puede desligar aquello de lo cual nosotros acá, en este mismo momento donde estamos, nosotros nos surtimos y nos beneficiamos precisamente de esa oferta ecosistémica que tiene que ver con la dimensión ambiental. Lo que tenemos acá, lo que tenemos nosotros, donde nos soportamos, donde nos apoyamos. Ustedes, amigos oyentes, de donde están, la base o el insumo esencial es la dimensión ambiental en el territorio. Y de ahí prácticamente hace parte todo lo que es la estructura ecológica principal, del cual en los planes de ordenamiento territorial vienen siendo los suelos de protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa estructura ecológica principal, y lo comentaba Ingeniero José Alfonso, tiene que ver mucho, y tiene que ver o abarca lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que tenemos nosotros, los 59 parques naturales nacionales de los que hay en Colombia, son 59. Y si hablamos del departamento de Norte de Santander, ¿cuáles tenemos nosotros acá que de una u otra manera permean el territorio norte santandereano? Tenemos nosotros el Área Única Natural, los Estoraques, del municipio de la Playa de Belén. Pero tenemos otros que compartimos con otros departamentos, como es el Parque Natural Nacional de Motilón Barí. Tenemos también el Parque Natural Nacional Tamá, que si lo queremos ver, sale más allá de nuestros límites nacionales, siendo un parque binacional porque se comparte con Venezuela. Tenemos esos. En ellos hay páramos que son áreas especiales o ecosistémicas o áreas especiales de importancia ecosistémica. Pero además dentro de esas áreas, de esta estructura ecológica principal, tenemos las áreas de reservas forestales. En Colombia hay siete áreas de reservas forestales, creadas por Ley Segunda de 1959. Es decir, y en el norte de Santander, ¿qué permean y cuáles áreas nos permean a nosotros? Las que tenemos hacia el norte, que tiene que ver incluso cerca con los Motilón Barí, que es toda la serenidad del Perijá. Y tenemos también hacia el sur la que tiene que ver con el nevado del Cocuy, o Chita o Huicán, como se quieran llamar por las poblaciones que están asentadas allí en ese nevado. Pero son situaciones de proteger. Pero además, aparecen áreas de manejo especial y las áreas de especial importancia ecosistémica. Entonces, ¿cuáles nombramos ahí? Mírense, a dónde vemos lo que Colombia se hace con el ecoturismo dependiendo de estas áreas, que es importante. ¿Qué empezó Colombia a mirar? Y se está mirando. Entonces, dentro de esas áreas de especial importancia ecosistémica, tenemos los páramos, tenemos los supáramos, tenemos las áreas de nacimiento de agua y las rondas hídricas, como la ley lo llama las rondas hidráulicas. También tenemos lo que son las ciénagas, los manglares, las lagunas, los lagos, las áreas de reservas de flora y fauna. O sea, hay mucho para ver. Pero aparte del ecoturismo y en Colombia, se menciona todavía porque son áreas que prácticamente son vedadas, y agradecemos, y perdónenme si soy un poquito extenso, ingenieros, es la situación que ya ahorita, en julio pasado, terminando el mes de julio, con el anterior presidente de Colombia, se emitió la ley 19.30, que era la ley de páramos. Entonces, por lo tanto, son áreas completamente protegidas, van a ser protegidas, obviamente, donde no se vaya a cabo ninguna actividad de exploración y de explotación de hidrocarburos y mucho menos de minería. Pero hay una situación que viene asociada desde hace rato con la norma, pero falta que se haga aún más fuerte a través de políticas públicas que se materialicen en instrumentos de planificación y o gestión territorial, que es donde tenemos que ir. Pero en Colombia, muchas personas, por ejemplo, hoy en día, que quieran tener destinos, ya hay una actividad asociada a lo ambiental o al ecológico, donde ya las personas no miran el mar, sino las personas están buscando, lo mismo los extranjeros, vienen a Colombia y están buscando, prácticamente, son áreas de altura. Entonces, áreas de altura son áreas de páramos, están buscando también los parques nacionales naturales, están buscando áreas de reserva, están buscando incluso los sistemas Ramsar. Es que, Genero, tenga en cuenta que hace unos meses, dos, tres meses, Colombia fue uno de los principales exponentes de un concurso de avistamiento de aves, que trajo muchísimos turistas y trajo movimiento económico a la ciudad donde, a la zona de influencia del avistamiento de aves, perdón, donde eso mueve una economía y donde trae mucho turista. De pronto nosotros no tenemos esa cultura de estar mirando las aves, pero, oye, Colombia es uno de los países donde más aves tiene a nivel mundial. Entonces, hay un atractivo turístico sobre esos temas. Y ya lo hacen. Hace poquito se declararon más ecosistemas humedales categorizados en Ramsar, que son los que en el mundo se categorizan con especial protección y tienen que ver con avifauna. Y necesariamente, en Bogotá, en la sabana de Bogotá, se declararon, creo que 10 o 11. Ya habían 11 declarados a nivel Colombia. A nivel Colombia no significa que todos para proteger los humedales deben estar en convenio Ramsar, no. Todos los humedales deben protegerse en Colombia porque hace parte de las áreas de conservación y protección ambiental. Pero veíamos a lo que estábamos comentando hace un instante, ingenieros, y tiene que ver precisamente en que en Colombia desde hace ratico se anda fomentando el turismo hacia parques nacionales naturales y hacia zonas de páramos. Incluso hacia las zonas de nevados, hacia las zonas de nevados en Colombia, que obviamente hacen parte de las áreas de páramos, perdón, de los parques nacionales naturales. Y son situaciones que se ha dado, pero después, últimamente, se ha visto que se le ha dado más fuerza. Más fuerza. Y esto tiene que ver mucho desde, incluso, desde la responsabilidad de la academia. Estamos hablando de las universidades. Porque las universidades empezaron a incorporar, aparte de carreras específicas que hablan sobre determinados temas que tienen que ver con esta, todos estos sistemas o estos ecosistemas o todas estas áreas ecosistémicas especiales, sino también que han permeado casi la gran mayoría de los programas académicos, en el sentido en que a las personas se les ha dado conocer la importancia de la conservación y protección de estos ecosistemas como beneficio al mundo, beneficio a toda una comunidad, como lo decía al comienzo, a toda la población, a todos los socioeconómicos. Ingeniero, bueno, entonces, para dejarle claro a las personas que nos están escuchando, ecoturismo es una actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitar los daños a la naturaleza. Eso es lo que hay que dejar claro a todas las personas que quieren hacer ecoturismo. Porque hay muchas empresas que se están montando y están surgiendo y están llegando a los sitios y están dejando basura, todas las personas que llegan allí. Exacto, Ingeniero Raúl. Hay una cosita muy interesante en este tema y es algo más grande aún. Y fíjese que es interesante hablar de productos de la Universidad Simón Bolívar en el tema. Ya estamos empezando y hay productos postulados que tienen que ver con la parte ambiental y tienen que ver precisamente con toda esa conservación de estas áreas, donde entra, obviamente, una de las características para su conservación y protección y luego difundirlas y conservarlas y materializarlas, que la gente pueda multiplicar lo que se ve sin afectarlas, tiene que ver con esas áreas y precisamente bajo una actividad económica que hemos denominado ecoturismo. Y la misma Universidad Simón Bolívar se ha incorporado. Hay un capítulo de libro en el cual hablamos, el libro se llama La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina. Y el capítulo del libro del cual soy coautor, se denomina ecoturismo como modelo de negocio sostenible para la pirámide rural en Colombia. Y no es otra cosa que haciendo alusión al nombre del libro, que es la base de la pirámide y la innovación frugal, que van unidos, van pegados, porque es llevarle algo de buenos productos, de buenos productos a bajos costos, precisamente a la población más vulnerable o a la población pobre. El hombre comentaba, él decía, de que en el mundo aproximadamente 4 mil millones de personas ganan al día menos de 8 dólares, o sea, menos de 3 mil dólares al año. Colombia, a partir del censo, el censo agropecuario del año 2014, el censo nacional y los censos que han hecho en Colombia, estamos esperando los resultados del censo de población y vivienda 2018. Pero las estadísticas nos señalan aproximadamente un 60% de la población de Colombia pobre. Entonces, hay algo que es especial, si queremos nosotros ir hacia las comunidades, es de que ellas precisamente son las que benefician de manera directa de esta actividad económica, que es que se llegue, se fomente, pero ellos sean la base, prácticamente el soporte económico de sus regiones, de sus municipios, para empezar a empoderarse con esta actividad económica propendiendo hacia su conservación, protección, actividades que no afecten o no impacten ese ecosistema, pero a la vez sirvan de enseñanza al mundo, que las personas que van de una u otra manera compartiendo, viendo, palpando, tocando, caminando, incluso en muchos lugares los hacen caminar descalzos para poder caminar sobre la hojarasca, en muchos lugares de Colombia, esos son unos aspectos bastante interesantes, para que la gente se articule prácticamente con esos ecosistemas que son únicos, son únicos los que tenemos nosotros. Y básicamente ellos se pueden empoderar de una manera económica, en lo cual van ligados a la protección, sin afectar esos ecosistemas, y se impulsa prácticamente el sector económico de las poblaciones campesinas, estoy hablando de la parte rural, que si nosotros nos vamos a censos y hablamos nosotros y tenemos como en Colombia se hacen los indicadores en pobreza, que hacen el indicador de pobreza multidimensional, pobreza monetaria y pobreza extrema, vemos que la pobreza en el sector rural es más alta que la urbana. Entonces hay una situación que se da para impulsar, y la universidad, estamos en eso, y precisamente ese capítulo del libro impulsa, y las actividades inherentes que hemos hecho en la Universidad Simón Bolívar van precisamente al conocimiento de realidades territoriales para que los estudiantes en jornadas de ida hacia esos lugares permeen mucho conocimiento acerca de la protección de estas áreas a la vez que hay que hacer con esas áreas, y también las actividades económicas que hay en todo el recorrido hasta llegar a esas áreas. Dentro de lo que hemos venido hablando, usted plantea que el ecoturismo debe ser un tema sustentable, y todo lo que tiene que ver con sustentabilidad tiene tres esferas, o tres aristas, o como la queramos llamar, son siempre tres enfoques, que es un tema económico, uno social y uno ambiental. Ahora, yo creo que la base de todo esto es que nosotros podamos tener un concepto muy ético para hacer una explotación económica de estos sectores, siendo muy responsables tanto con el medio ambiente como el tema social. Nosotros no podemos abandonar, porque es que yo puedo establecer una caminata, un sendero, una excursión a una montaña, pero si eso no es rentable para el que está organizando esa campaña, este sendero, pues muy seguramente vamos a empezar a caer en problemas de contaminación, de introducir especies a este ecosistema, y en vez de empezar a generar un desarrollo sustentable, sostenible a este ecosistema, lo podemos empezar a dañar. Sí, ingeniero José Alfonso, hay una cosa interesante de que ya en Colombia se puede considerar, yo sí lo veo así, ya hay sensibilización en torno a lo que es la valoración de estos ecosistemas estratégicos, podemos considerarlo de esta manera, o de estas áreas que necesariamente hacen parte de la estructura ecológica principal y como tal, deben estar ahí. Y más aún, ahora que ya tenemos, no son temas de moda, sino son una necesidad imperante en la cual todos tenemos que actuar a partir de todas las necesidades que tenemos a partir de acciones, y de las realidades de un territorio que no podemos dejar de lado dentro de la planificación territorial, lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y al calentamiento global. Entonces, la situación está en que se ha llegado a un grado de sensibilización, en que incluso el ecoturismo se articula a lo que a políticas nacionales se denomina negocios verdes, y se da precisamente a una situación de valoración bastante fuerte, que lo importante no es ir a disfrutar un área que se consideran espacios públicos, pero que de una u otra manera no deja en estadísticas o en las arcas municipales aquello que prácticamente depende de esa actividad realizada a determinado lugar. Por lo tanto, lo que se debe tratar de hacer es que los municipios asuman, y ya lo están haciendo en los planes de ordenamiento territorial, están incorporando y además deben incorporar lo que es el ecoturismo, incluso el agroturismo, incluso lo que veníamos hablando y lo hablamos fuera de micrófono, ingeniero Raúl, también veníamos hablando de otros aspectos interesantes que había que ver dentro de todo el enfoque de turismo, pero hay una situación que tiene que mirarse dentro de un orden económico mucho más allá y de lo que estamos hablando de los aspectos arqueológicos y paleontológicos que en el departamento, aquí muy cerca de la ciudad de Cúcuta, en el área metropolitana, porque toca dos municipios del área metropolitana, como es el municipio de Los Patios y Villalrosario, pero ya es una situación que se incorpora en los planes de ordenamiento territorial segunda generación, y uno puede ver en planes nacionales de desarrollo que ahí está, ahí está, es tratar de impulsar, y de buenas a primeras también, pero lo vieron de pronto bajo otra connotación de que la Corte Constitucional, pues en su momento dado, declara inexequible unos artículos del anterior Plan Nacional de Desarrollo, en el sentido en que no se puede hacer exploración, explotación de hidrocarburos ni minería en las zonas de Páramos, pero a la vez la situación es por proteger, pero aquí vemos de que si nosotros hacemos ecoturismo también se está protegiendo, son dos términos diferentes de proteger y conservar, pero la situación es que consideramos que es de las actividades económicas que pueden dar a la materialización, a la difusión, a la generación del conocimiento mucho más allá de esas áreas, porque lo que se está buscando y a través de la academia, eso lo está haciendo la Universidad Inmobiliaria a través de las actividades que hacemos fuera del aula de clase con alumnos, que se tiene que ver con los aspectos ambientales, es la situación del conocimiento que hay, pero qué es lo que pasa, que esas personas empiezan a transferir esa información y genera conocimiento mucho más allá, y hace que prácticamente se fomente, se multiplique el ánimo de realizar esas actividades que propendan a la vez por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, es ahí donde sí tenemos que ir, y desde la academia, desde la universidad, potenciar qué es lo que debemos hacer, y eso es lo que le están diciendo a los alumnos, a los estudiantes, en el sentido en que es tratar, es tratar no, es formular, a la vez de formular es hacer real una situación que permee o articula, o articule como actividad netamente económica que beneficie a poblaciones rurales donde esas áreas existen. Porque es que lo más importante creo que en una población rural es que este talento humano, esta población que está ahí, continúe ahí y siga con esas tradiciones. Nos hemos dado cuenta que por muchos conflictos de nuestro país se han venido fugando las personas de los pueblos, y empezamos a generar unos grandes problemas sociales en las grandes ciudades, en las urbes. Ahora, si nosotros le llevamos ese tipo de soluciones, a la comunidad, a estos pueblos, a estas veredas, a estos asentamientos, podemos determinar y podemos generarles una estabilidad económica. Exacto. Donde ellos puedan generar artesanías, puedan tener una especie de souvenirs. Claro, productos agregados que prácticamente se den antes y después de llegar a esas áreas. Entonces está la alimentación, la alimentación tradicional. Se va a conocer en los productos incluso agropecuarios que tiene el municipio, en el trayecto, eso es interesante. Detállese lo que ha venido haciendo el viejo Calde. Entonces tengamos una experiencia de un campesino caficultor, entonces usted paga por ir a recoger café, ir a recoger una cosecha, por llevarla, entonces está haciendo un agroturismo. Sí, claro, que es interesante potencial. Y en otros programas he visto que usted va, cultiva su yuca, su aoyama, después de que la trae ahí, usted compra prácticamente eso, lo que yo cultive. Definitivamente el agroturismo es un escenario, ¿cierto? Un escenario donde permite que esas poblaciones más vulnerables o al mismo campesino pueda sacar sus productos, ¿cierto? Y que el usuario que llega, que es el visitante, pueda aprovechar y hacer, inclusive lo hacemos acá cercano cuando vamos a los municipios, traemos de todo para la canasta, ¿no? Claro. Un ejemplo, ingeniero Raúl, por ejemplo, y se ha potenciado mucho a nivel nacional, incluso hay que resaltar, hay que resaltar de que hay lugares o municipios del norte de Santander, creo que Procolombia lo tiene, y lo ha hecho también con base en este turismo ecológico, turismo ambiental, y tiene que ver con otros productos que se han dado en esos municipios. Uno que hay que mencionar, y vale la pena, si nos están escuchando, que hay que resaltar ese Cácota de Velasco. Y puede ver que con las lagunas, y una laguna que queda cerca, la laguna del Cacique, pero hay situaciones que ellos ven también desde hace rato el municipio se volcó prácticamente a potenciar el turismo, que incluso tiene oficinas de coordinación para el turismo, para atender a las personas que lleguen, porque las personas que llegan, por lo general, suben a la laguna. Hay otras lagunas de importancia, lo comentaba usted, ingeniero José Alfonso, pero es que el conflicto armado en Colombia ha corrido, y los municipios, como usted lo mencionaba, son expulsores de población. Y además aún con lo que tenemos y lo que nos ha traído la modernización, si hablamos de tres aspectos, modernidad, modernismo y modernización, pero más, considero, perdóneme, he hecho para atrás, modernismo. Se puede ver que la gente joven tiene acceso a muchas herramientas tecnológicas y virtuales, por lo tanto ellos ven que las grandes alternativas para ellos están en las ciudades. Y se vuelcan hacia las ciudades y están dejando a la gente de edad, y la gente de edad prácticamente que no puede enfocarse al campo, a las actividades económicas. Pero hay una cosa para hablar de esto, ingeniero José Alfonso, y es interesante para hablar de esa cadena. De esa cadena es importante, de pronto no hablo del valor agregado, sino el valor compartido que lo relaciona Porter, cuando él mencionaba que una empresa no es exitosa, si la comunidad donde opera no lo es. O sea, la situación es verlos desde los dos puntos de vista para lograr tener éxito en una actividad. Por ejemplo, estamos viendo este municipio, pero ¿qué es lo que pasa? La gente va allá, pero falta algo para potenciar, ahí es donde la universidad debe estar. La universidad debe ser el enlace directo en el tema para iniciar un proceso de planificación en torno a estos temas que son interesantes, y la Universidad Ciudad Bolívar lo ha tenido ahí y lo tiene. Pero es que, ingeniero, detállese que este tema del ecoturismo tiene cabida para todos los programas. Entonces, está trabajo social para trabajar con toda la comunidad de estos pueblos, está todo lo que tiene que ver con derecho para mover el tema de legislación, toda la aplicación de las normas, está la ingeniería en sistemas para poder visualizar a nivel mundial todas estas iniciativas que está haciendo la comunidad, está... La ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Está comercio. Multimedia, que ya entra con unos procesos de ingeniería directa en el cual podemos ver desde otra mirada lo que es el turismo en Norte de Santander. Y acuérdese que hoy... Hay una situación para la administración de empresas, psicología desde ahí. O sea, todos los programas contaduría que ya entran, o sea, todos deben estar ahí, todos están ahí, incluso a nivel de posgrados. Todos, todos, todos. Pero hay una cosa muy interesante. La situación de ver que estamos colocando este municipio, pues todos los municipios tienen y todos los municipios tienen lugares pues para visitar y para conservar, proteger, pero a la vez que se miren también como una actividad económica que se pueda realizar ahí, que sean inherentes a la conservación y protección, pero sin afectar o impactar precisamente la prioridad que es de esas áreas, que es la oferta ecosistémica. Pero se puede ver que la gente cuando va, aparte de ir a visitar y a la parte de disfrutar, porque disfrutar también de unas áreas que disfrutar, donde la gente se encuentra a sí misma, donde la gente disfruta con el entorno rural, con el entorno, con las comunidades rurales, donde la gente disfruta de un espacio, de un escenario, de un pedacito de suelo rural, donde la gente ve otros aspectos que en la vida citadina no se ve y lo hacen los fines de semana, o en días festivos o en vacacionales. Pero también lo que se hace es potenciar las actividades, como lo menciona el ingeniero José Alfonso, en una cadena que tiene que ver en llegar allá y que se va a mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Pero además de eso, ¿qué hace uno cuando uno llega allá? Si uno llega allá también se ofrecen los productos de barro, que es lo que ya más comente, en arcilla, y la gente compra los tiestos, dulces, muchas cosas. Entonces, lo que quiere ver es consumir lo autóctono del pueblo. Entonces, usted quiere comer la comida que prepara la abuela del pueblo, los dulces, quiere comprar vestimentas, hay unas necesidades que trae el turista, que si no quedan satisfechas estas necesidades, pues el turismo va una vez y no vuelve. Claro. Sí, porque dice, pero es que yo voy, voy a la laguna, pero no tengo dónde comer, dónde me voy a quedar. Entonces, hay una serie de necesidades y eso mueve una serie de economías. Ingenieros, pues definitivamente el ecoturismo nos ha permitido conocer los lugares más recónditos, ¿cierto? Lugares que ni se creían que existen en Norte de Santander y por eso a veces uno dice, ¿para dónde arranco? Me voy para Antioquia, me voy... Tenemos acá una belleza a nivel de parques, ¿no? Sí, mire, ingeniero. Perdón, ingeniero. Y entonces, ¿cuál es la invitación a esas personas que están en esos lugares? ¿Cómo pueden hacer un buen ecoturismo? ¿Cómo pueden formar sus empresas? O sea, ¿cómo pueden seguir paso a paso para llegar al éxito? Eso, en eso es que prácticamente ya entran. Ya entra la norma y ya se está haciendo. Y se puede observar de que hay empresas que ofrecen, ofrecen actividades de visitas. Lo que sí es necesario, y usted lo comentaron con residuos sólidos, cuando la gente lo que hace es llevarse las cosas y que impacta, porque no es dejarlo allá, porque cuando lo que llevamos hace parte de nuestra mochila, de nuestro talego, o sea, si nosotros llevamos algo que es una envoltura o una botella, también de vuelta tiene que estar en ese talego y en esa mochila. Eso hace parte de lo nuestro. O sea, eso es... Cultura. No para dejarlo allá tirado. Pero ya se ha enfocado mucho en algunos lugares, incluso hay depósitos, porque si son actividades que son económicas y hay responsables sobre esa actividad, pues ellos prácticamente tienen que mirar todos esos aspectos. pero lo que hay que mirar es para valorar más las áreas es el conocimiento, ingenieros, el conocimiento. Y es el conocimiento de que las personas que transmitan, las personas que hablen sobre esos temas, sobre esas áreas, conozcan para qué son, por qué están ahí, para qué sirven, cuál es la funcionalidad. Más aún ahorita lo que hablamos hace rato de lo que tiene que ver la adaptación al cambio climático y lo que tiene que ver con el cambio climático global y lo que es reducir la vulnerabilidad en la gestión del riesgo de desastres. Eso es fundamental y esas áreas de conservación y protección ambiental tienen que ver con la adaptación y la mitigación al cambio climático. Eso que usted está hablando es muy importante. Vamos a continuar con ese tema, vamos a ir a unos cortes comerciales y continuamos con el tema que creo que es muy, muy importante para toda la región. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co. slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co. slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Unisimon Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co. slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co. slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Unisimon Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co. slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Unisimon Bolívar, tu universidad. Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente bienvenidos. Ingeniero Raúl, usted traía hoy una entrevista importante. Entonces, me gustaría que la compartiera. Bueno, antes de pasar a la entrevista, es importante invitar a las personas a esta zona donde están estos grandes páramos, ¿cierto? Estas grandes lagunas que está ahí en el sector, precisamente, la Laguna de Isilos. Y para ello, nos acompaña, entonces, Trino Villamizar. Trino Villamizar es una persona que me la encontré en el camino y por cosas del destino le preguntaba qué hay para hacer acá de ecoturismo. Entonces, nos explicaba acerca de que hay una visita guiada a todas las partes de las lagunas ahí en Isilos y en la parte, precisamente, ahí la laguna, que es una zona comercial de paso de la gente que va a Cúcuta, a Bucaramanga y en doble sentido. Entonces, vamos a escuchar lo que Trino Villamizar nos tiene en este momento. Buenos días, mi nombre es Trino Villamizar, historiador, fotógrafo, historiador acá en el municipio de Isilos. Pertenecemos al páramos Santurbán. Estamos a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Nuestra oferta turística es el ecosistema instalado en la parte de Alta Montaña, las Lagunas Verdes y las Lagunas de Antalá. Es el municipio con más número de lagunas en el páramo de Santurbán, en el norte de Santander. El 70% del municipio en su territorio es páramo. Estamos en la expectativa de proteger estas áreas y estamos en la expectativa de que el gobierno nos colabore para hacer un ecoturismo sostenible y un ecoturismo con educación, con protección y con cuidado del medio ambiente. Nuestras lagunas están dando origen, por una parte, las Lagunas de Antalá al nacimiento del río Arauca. Por el lado derecho, Lagunas Verdes están dando naciente al río Zulia. Total, nuestras lagunas son los orígenes de estas gran cuencas hidrográficas de los departamentos de Arauca y departamentos del norte de Santander. En la fauna estamos aportando con especies endémicas. Se encuentra en estas alturas un lagartijo denominado Collarejo. Es el que soporta temperaturas 15, 20 grados bajo cero. Aquí está entonces Trino Villamizar, un habitante del municipio de Silos. Enviamos un caluroso saludo, porque si necesitan un poquito de calor allá en Silos, para todos esos habitantes que siempre nos sintonizan a través de la voz del norte. Pero mire, ingeniero, lo importante de que ya hay ecoturismo en el departamento y es algo, otra cosa que es importante resaltar, ingeniero, es que para hacer ecoturismo la persona que está prestando el servicio de ecoturismo tiene una necesidad grande de prepararse, de conocer muy bien qué es lo que está ofreciendo y ir revisando cuáles son sus condiciones del servicio. Creo que ahí es donde la universidad entra a hacer ese importante enlace con la comunidad. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, claro que sí. Ingeniero Edgar, cuéntenos un poco allá de este gran escenario ambiental, verde, verde total, ¿no? Sí, mire, hay unas cositas, ingenieros. La verdad que es un tema que a mí me apasiona harto. Bueno, todo lo que hago en mi vida me apasiona, de verdad que sí. Y lo que hago con la universidad me apasiona. Hay situaciones interesantes que no hay que dejar de lado que el ecoturismo protege el patrimonio natural y mitiga lo que otras actividades económicas pueden hacer afectándolo. Por lo tanto, el ecoturismo, aparte de proteger el patrimonio natural, propende por la conservación de estos ecosistemas, sin deligar de que se deben hacer actividades ahí, y en esas áreas que redunden en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, de las poblaciones campesinas. Aquí el señor Trino comentaba algo muy interesante. Fíjese que para que la gente vea, nosotros poseemos Colombia, el 60% de los páramos. Pues digo de los mundos, pero no todos los países del mundo tienen páramos. Los tenemos aquí en el área andina, Costa Rica. Pero sí tenemos que los páramos para nosotros son la despensa, o es el insumo en producción de agua. Y es importante tenerlos en cuenta. Y él no deja atrás, o lo que hace es resaltar prácticamente lo que tiene que ver con el patrimonio natural cuando habla de las lagunas. Lo que tiene que ver con el páramo, Berlín, Santurbán, jurisdicciones, que es un solo complejo lagunar, uno de los 37 complejos lagunar, paramunos que hay en Colombia. Es Santurbán, Berlín y jurisdicciones. Y fue el primer páramo delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero ahorita prácticamente era uno de los largos más para la red de limitación, precisamente de ese complejo paramuno. Y hay unas situaciones tan interesantes, y yo los invito a ustedes a que conozcan ese complejo lagunar de Santurbán. Sobre todo algo que tiene que ver con un complejo lagunar alrededor de Laguna Brava, que tiene que ver en las partes altas del municipio de Arboledas, Cucutilla, Concáchira. Y es interesante ver ese complejo lagunar. Aparte de otros espacios que son interesantes de verlos en todos los complejos, no solamente ahí. También tenemos que en el norte de Santander hacen parte de otros dos complejos paramunos, como es el del Tamá, que ya fue delimitado también, y se pueden ver áreas que corresponden al Tamá en los municipios de La Bateca, en los municipios de Toledo, en los municipios de Chitagá. Sí, que tienen que ir hacia esos lugares. Y también el páramo del almorzadero. Entonces ya fueron delimitados. Y aparte de eso, hay que ver aquello que se deriva de esos complejos paramunos, que tienen que ver con las fuentes hídricas, obviamente que se forman. Y son áreas de nacimiento, pues que obviamente no todas nacen de complejos lagunares. Ahí es de resaltar en el sentido en que vale la pena un ecoturismo, por decir algo, y lo ha hecho la Universidad Simón Bolívar, en llevar a las personas a la parte alta de donde brota el río Pamplonita. Eso es interesante ver desde el frailejón, que cada centímetro prácticamente de altura se produce en un año. Por lo tanto, si vemos las alturas de los frailejones son tantos años, podemos determinar los años que tiene un frailejón. Pero es tan interesante ver en estos bosques de niebla y lo que tiene que ver con las galerías que se producen a través del discurrir de estas fuentes de agua y la protección que se tiene que hacer de las rondas hidráulicas o rondas hídricas. Ingeniero, ¿hay algún comentario? Sí, efectivamente tenemos oyentes. José Nieves, excelente. Debemos cuidar nuestros páramos, apoyar nuestra cultura. También nos sintoniza Camilo Hernández. En Colombia tenemos el mejor ecoturismo, solo que somos un poco ciegos y no lo vemos. Mauricio Franco, qué bueno que se traten estos temas de interés. Bendiciones, amén, para todo el equipo. Creo que ha sido muy importante todo. Vamos a un pequeño corte comerciales y ya regresamos nuevamente. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Trabajo Social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 5443. Inscripciones en www.unisimon.edu.co slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Ya es hora del tiempo al arte. Un espacio donde converge la cultura, la música y el entretenimiento. ¡Disfrútalo! Bueno, bienvenidos nuevamente. Bueno, aquí como siempre, Jair, bienvenidos a su programa de día por medio. Nuevamente usted aquí, delitándonos de esa cultura y de esa cultura que tiene la universidad. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Siempre compartiendo nuestra música y teniendo la posibilidad de enamorarnos más de la ciudad también a través del arte. Sí, total. Yo creo que es un complemento de una vida diaria, ¿sí? De compartir, de esa relajación, de esa disfrutar de la ciudad. De ese compartir con los amigos, compartir con los estudiantes y con el trabajo. De hecho, el arte nos permite también describir nuestra historia de vida. O podemos en ella descargar los archivos de nuestros momentos, de nuestras vivencias. Descargarlo en la pintura, en la danza, en el teatro, en las letras, en la melodía. Y hoy casualmente vamos a compartir un tema que es de mi autoría. Se llama Amanecer en la Perla del Norte. Y es como desde toda una noche y llega hasta la mañana todo lo que podría estar sucediendo en nuestra ciudad. Acuérdese, Yair, que uno de los lemas del ingeniero Omar es Norte de Santander, o la frontera de las oportunidades. ¿Eso quiere decir que es una oportunidad de amanecer en la Perla del Norte? Es una gran posibilidad, una gran oportunidad. Y yo creo que soy afortunado de hacer parte de este contexto también, porque hemos sido premiados con esta frontera próspera, llena de grandes cosas, llena de regalos, de posibilidades. Y eso ha sido beneficioso. Y bueno, lo que uno logra también recibir, lo multiplica y lo comparte con los que tiene a su alrededor. Bueno, Yair, es que la cultura es una gran posibilidad, una gran oportunidad para el desarrollo de la ciudad, para el crecimiento personal, para muchas cosas que no solo es el trabajo, sino yo creo que el hombre necesita satisfacer otro tipo de necesidades también. Entonces, ¿qué nos trae, Yair? Bueno, decía que es una canción que habla, tiene tres estrofas. Y en esas tres estrofas nos habla de, fue escrita a mediados de septiembre. Y entonces habla un poco de ese tiempo o el ambiente que se disfruta en esa época del año, la lluvia, los rayos que se logran divisar por el faro del Catatumbo, pero también lo amarillo que se viste en el Cerro de Tazajeros cuando los cañahuates florecen. Sí. Y asimismo los toches disfrutando de esa lluvia, de las flores, de toda esa riqueza que tenemos acá en Norte de Santander. Perfecto, entonces vamos a escucharlo. ¿Y a quién trae para que nos...? Bueno, acá tengo a dos de mis grandes acompañantes de guerra, de la psicología, del arte, de la vida. Ruth Garzón, que también nos ha acompañado en muchos momentos. Total. Que es psicóloga, músico también. Y Laura Roa, que también hace parte del semillero de investigación Moviendo Cultura y que es voz principal en los tambores de Simón. Entonces, ¿listo? A lo lejos suspira el viento, brilla una estrella en la madrugada. En lo inmenso del firmamento, la luna llena se empieza a ocultar. Y de repente se escucha un trueno, un aguacero se empieza a soltar. De repente se escucha un trueno, un aguacero se empieza a soltar. De repente se escucha un trueno y ya no se escucha un trueno. De repente se escucha un trueno, un aguacero se empieza a soltar. Los girasoles miran el cielo, esperan que el sol pueda brillar Los oches cantan desde sus nidos, con su trinar va creciendo el alba Mientras las aguas del Pamplonita cada mañana refrescan mi alma Miren que hermoso cuando amanece en las sierras de Juan Arangel Miren que hermoso cuando amanece en las sierras de Juan Arangel En las sierras de Juan Arangel En las sierras de Juan Arangel ¡Oh, qué hermosura esa canción! De verdad, felicitaciones Jair Describe muy bien nuestra ciudad, describe muy bien nuestra cultura Nuestro sector, nuestro terreno, nuestro terruño Lo felicito, creo que eso lo hace uno sentir más orgulloso de la tierra Hace parte de la vivencia, como les decía Eso fue para septiembre, estábamos pensando viajar al festival de gaitas Inicialmente el tema fue escrito para la música de gaitas Y estábamos ahí como bloqueados, teníamos la melodía Pero no lográbamos la letra, una letra que fuera acorde a esa melodía Entonces, un día cualquiera en septiembre llegó esa melodía, esa letra, perdón Porque describía lo que estaba pasando Entonces, y fue así como fuimos enlazando, fuimos hablando del contexto Aparecía el... hablaban del cerro tasajero Vestidos, sus faldas vestidas de amarillo por los cañahuates Y eso fue como... Es que relata una historia, ¿no? Relata una historia, relata un día cualquiera en nuestra ciudad Un despertar cualquiera en nuestra ciudad Un cualquiera, solo le faltó nombrar el café ¿Sí? Pero creo que sí, no sé qué dicen las señoritas ¿Cómo sienten ustedes esa canción? Ruth, ¿qué me dices? Bueno, yo considero que muchas veces tenemos a nuestro alrededor Como dice la canción, un paisaje hermoso Y ni siquiera lo notamos Entonces, a través de la lírica que maneja la canción Podemos darnos cuenta lo afortunados que somos De estar en este contexto tan bonito, tan maravilloso Total, yo creo que eso lo hace sentir uno mucho más orgulloso De la tierra y mucho más orgulloso de la universidad, ¿no? Viendo todo... bueno, ¿y cómo les fue con el evento? Bueno, pues finalmente nos fuimos Nos fuimos Pero bueno, creo que de regalo quedó la canción De hecho, la estamos movilizando a otro género Estamos movilizándolo a que quede como un bambuco Porque decíamos, bueno, bien, escribimos el tema en música de Gaita Y le queda al grupo Pero también que le queda a la ciudad si la escribimos para ella Entonces, estamos adaptándola a un bambuco Para que lo podamos montar con estudiantina y con el grupo de danza Y quede tanto para el repertorio de los grupos culturales Pero también para la ciudad, para poder extenderlo Ah, perfecto Yair, de verdad, felicitaciones Usted hace un trabajo espectacular ahí En todo el tema de bienestar y moviendo la cultura Creo que somos afortunados de tener Este joven adoptado a nuestra ciudad nuevamente Ya está adoptado Ya usted es un trocojuteño con una gente diferente ¿No? No, pero todavía no digo ni toche ni mano Pero bueno, ya casi Solamente Solamente que empiece a decir venga y le digo Pero sí como mute, bastante Ah, bueno Ya se ha venido culturizando con nuestra Viviendo y apropiándolo Yo creo que La manera como le agradezco a la ciudad Es regalando el arte Regalando la música Yair y las señoritas Hoy el tema del día es todo lo que tiene que ver con el ecoturismo ¿Sí? Y ustedes me gustaría hacer unas pequeñas preguntas Ustedes con qué ecoturismo conocen del norte de Santander O a dónde han ido a hacer una práctica de ecoturismo O qué consideran ustedes O qué conocen ustedes del ecoturismo del norte de Santander Bueno, no sé la pelada Pues del ecoturismo no conozco mucho No he ido a ningún lugar de norte de Santander A practicar ecoturismo Pero sí conozco al tío de una de las integrantes del semillero Que en Arboledas trabaja el tema de ecoturismo Entonces he visto unas publicaciones que hacen Instagram Muy interesantes Y me gustaría, nos gustaría incluso Ir a visitar Arboledas ¿Cómo se vinculan todas las tecnologías? Yo creo que la tecnología o los sistemas No debe reñir con estos temas de ecoturismo, de cultura ¿Sí? ¿Qué conoce usted, Jair? ¿Qué pueblo conoce? ¿Qué autoridades ha hecho? Bueno, casualmente con Jimmy Se llama Jimmy Rolón Que es una persona que viene haciendo un trabajo maravilloso Ojalá y tengamos la fortuna de tenerlo acá también Historiador, gestor cultural Hoy por hoy administra una empresa que gestiona el ecoturismo en todo el páramo Santo Urbano Y permite también a través del patrimonio cultural y material posicionar Arboledas ¿Sí? Entonces le permite a las personas que se acerquen y puedan vivenciar que es estar en ese contexto Tuve la fortuna ya por segundo año de ir a la cascada de Chicaguá También visitamos el río, hicimos senderismo Fue una actividad bien interesante Este año también en febrero tuvimos la fortuna también de hacer caminata a la laguna de Cacota Bueno, y esa experiencia como turista ¿Qué puede usted decir de esa experiencia como turista y qué puede recomendar usted? Que no miramos hacia adentro Reunimos y ahorramos y queremos salir del departamento Queremos viajar a otros contextos teniendo un paraíso aquí mismo Tenemos la playa de Belén, tenemos Arboleda, tenemos Cacota Tenemos muchos lugares que son muy hermosos y que tienen lugares por explorar, por conocer, por apropiar, por cuidar, por vivirlos Y no sé, nos descuidamos mirando hacia afuera Sí, total Yo creo que de pronto nos hace falta un poco más de cambiar nuestra cultura de consumo ¿Sí? Y entrar en una cultura de consumo más sustentable Ajá Toda esta riqueza ecológica y cultural que tenemos en Norte de Santander Usted decía algo acerca de que el tema tecnológico no reñía con el ecoturismo De hecho se convierte en una plataforma para visibilizarlo Y da la posibilidad a Norte de Santander o a quienes hacemos parte del contexto de conocerlo Porque lo que yo conozco, valoro, es lo que yo voy a apropiar y voy a cuidar Pero hay personas que todavía no saben que existen muchísimos lugares maravillosos en Norte de Santander Y como no los conocen, no miran hacia allá Y Jair, detállese que cada uno de estos senderos, cada uno de estos pueblos trae una cultura diferente ¿Sí? Hay una música, hay una gastronomía, hay unos paisajes Y es importante empezar a conocer Yo creo que nosotros empezamos a valorar la riqueza que tenemos de nuestra cultura De nuestras ciudades, de nuestro ecosistema, si lo conocemos Y muchas veces nosotros nos dedicamos a visitar otras ciudades Visitar otros escenarios turísticos Y abandonamos los de nosotros Y a veces nos perdemos de mucho Estamos perdiendo unas oportunidades impresionantes de enriquecernos Ahora, yo creo que la universidad ha venido haciendo unos trabajos importantes Con todos nuestros programas y apoyando esto ¿Sí? Desde la cultura, usted me está hablando de que está tratando de hacer bambucos De estar enriqueciendo nuestra cultura como tal Y yo creo que usted ha hecho un trabajo desde Bienestar Desde la dirección de la doctora Iris Que se saluda desde aquellos micrófonos Que la extrañamos Creo que es importante que sigamos con ese gran trabajo que ustedes están haciendo Bueno, yo creo que tiene ese efecto como boomerang o feedback Hacemos Pero porque también estamos recibiendo Y va en doble vía Si estamos entregando así como entregamos a nuestros estudiantes Nuestros estudiantes nos dan la posibilidad de sentirnos satisfechos por el trabajo que se realiza De ver profesionales formados de manera integral Con grandes capacidades El caso de nuestros estudiantes que hoy nos acompañan Ingrid Cáceres que no entró a la sala Pero también hace parte de este grupo de estudiantes que son destacados Y que hacen que la labor que nosotros como docentes Como funcionarios de la universidad Sentimos que estamos haciendo bien el trabajo Bueno Jair, lo bueno dura poco Ya se acabó nuestra hora Es invitar a todos nuestros oyentes a que nos escuchen nuevamente el miércoles Y disfruten de esto Y hoy el mensaje es Conozcamos nuestra tierra Conozcamos nuestros paisajes Y apoyemos todo este tema de culturismo Hoy les damos Bueno, decimos que nos vemos el miércoles Y será un hasta luego Que tengan una excelente tarde Muchísimas gracias Ingeniero Desde San José de Púcuta Transmite La Voz del Norte HJBF 1040 AM La Voz del Norte La Voz de los Nortes Santanderianos La Voz del Norte